a ver qué dice la virri onda de qué puede que lo que está diciendo la nadie le gusta la actitud actitud ella sabía que la en el cuadrado de igual a yo a vos te gusta diablo a mi amiga vos puedes respetar los códigos no hay que respetar vayas a desayunar rapidito porque no hay tiempo para nada tiene estilo deportivo pero si es agua voy con esa opinión del que va al gym pero como el medicano como yo la jennifer a mí me está diciendo es que es rayado que a vos vas al gym vas al gym no está diciendo pero se te cuela se te borró la sonrisa es que te vino tu novio aquí siempre es bienvenido pero legítimamente porque ven esto y no va a competir porque es que no ha dicho rogado no es que lo está viendo así porque mira si decías algo ya sabes que lo que te va a pasar pero como como son las cosas o sea como han llegado a un acuerdo aquí le quedan dos hombres un camino es que henry creo que ya dio por vencido por eso ni modo ni modo yo por vencido a quien miras así o a henry huela si tus ojitos fueran de chocolate solo porque dijo que él ya no es que este bicho si es malo disfruta ahorita el momento henry ah como chistaba ya miren yo que normal la vi como si henry no venía aquí cuando escuchó que estábamos en la sala y era rapidito se vino no pero por qué vino pues por qué vino por qué vino por qué participaron por verlos a ustedes que no quiere entendió 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 la boca de él no puede no es serio porque la domina que puede estar nerviosa que sabe que no va a aguantar mire puede estar respirando está respirando y seguramente se nota la cola que va por dentro ahorita y yo nunca podido ver a alguien fijamente a usted como le está viendo con los ojos y como así que no va a entender como que no sí o no con la mirada vaya vaya voy a enseñarme el árbol genealógico es que es paja y vos no sabes no es paja y yo no tiene nada que ver y eso que tiene que ver vos por eso que tiene que ver mira 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 la carne ese es tu futuro quedate con la mayoría y es tu futuro hasta le pega así te tocó los musculitos es que mirá como se pone nerviosa hija, si ayer andaba como que era la yegua aquella que te cuento igualita, como que era la lucero mirá los ojitos, que hace yo le decía que se le colaba ahí le van a poner los chambrosos cuando estaba fijamente, eso es ternura esos son ojos de enamorada sonrisa de enamorada decimos ya lo de nuestra relación no jodas ah, está la voz de tu primo también no, no, no déjala que ella le dé la pupusa tiene que ser más grande pero ahí le falta uno, se come tres él le manda una pupusa ¿cómo sabe que él come tres bujos? déjame que me pregunte a Camila ya terminamos la dieta pero ya estuvo Camila no, porque lo voy a hacer bien niño ¿qué le pasa? usted va a estar igual a usted ué, gordo, le digo gordo ahora sí lo quiero la familia estreñida buenas, buenas el chiste de la Carmencita cuando usted estaba pesando vaya me enfrío le estaba pasando pecho y le dicen yo no me estresé ni por ser cuerpo como yo dije la voluntad de Dios quien dijo la Camila y así sale y yo le digo yo no me estresé le digo yo no bajé de peso le digo no funciona no funciona pero le pediste a Dios que sea tu voluntad que sea tu voluntad que sea tu voluntad y va a comer la carne que sea tu voluntad y vendiendo tu alimento si tu voluntad es que yo siga siendo gordita le dije yo pues Dios se compió dos paletas quería probarla le digo que sea tu voluntad yo memo ya le pedí a Dios vámonos pero ahí no no hace ejercicio la bicicleta la moto el zomopo en bicicleta primero que comer cinco pupusas y después va a ser media hora de cardio no es la baja el zomopo en bicicleta ese te digo que gasto que ese es bueno me he mantenido me he mantenido bueno depende de memo ay no pero memo ay no ya memo le hubiera pedido la moto ¿qué quieres? no 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 después después le pudo quiero ir a buscar otro lado yo guarde ay que la calvicitosa dice el memo le pudo haber ayudado con el cardio pero es que el problema está que los lunes no funciona tiene que ser toda la semana oye digo dije que memo no funciona los lunes es que dice que ya lleva dispuesta el lunes el domingo y el lunes a hacer cardio dice pero memo dije que no más aguanto ¿cuánto vos? 30 segundos dice que así como o sea ya no la siguió pues ella dándole al cardio y él ya no la pudo seguir así que me desanime porque no hombre yo sola no es lo mismo ay mira y para colmo para colmo dice que desgraciado yo que le he escalado le he rechado yo que le he hecho que es la que es cierto ay paterna desgraciadote y así que a la chiclín a la chiclín sin paz le gusta paterna los dos te gustan ¿sabes por qué? porque así como le gustan a la dicha a la frentudo moreno pero hablando de los cabales ¿por qué no vas a participar? no ya fuera de broma y todo porque no puedo hacer mucha fuerza ¿por qué? por el ojo que teníamos operado ah pero aquí tenemos mucha fuerza bien yo le puedo hacer fuerza por lo y cuando vas al baño y en todo eso la fuerza pues no ¿cuántos años que te operaron? cuatro meses ahorita estoy ya regresando pero lo único que sí la fuerza ¿y te operaron de? se llama bueno me hicieron un cross-link así se llama esa cirugía voy a hablar a vos mirá Julio pataratas en el Niágara pero era ¿qué? al principio me habían dicho que era como queratocono ¿teratocono? ¿qué es eso? una tetona ¿veratocono? básicamente la cornea coge como una forma de cono y es bien peligroso pues porque se puede romper pero no te afecta la visión o si te afecta ahorita no lo veo con ese ojo ah de verdad no lo veo pero yo voy a llamarlo de no lo veo de hecho no te veía pero tú no te veía ¿con cuánto mirá? más porque yo lo juro como lo vas a ver vos no mirá entonces nada nada o si sombra no sé si me está por ese ojo o veo borroso borroso nada más pero 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 es cuestión de tiempo o ya está afectado con lentes nada más pero igual no voy a regresar a la misma graduación digamos así a la misma visibilidad pero es de te digo ya ya de grande o de pequeño de nacimiento ya de grande hace como dos años por qué pasó pero al principio me iban a hacer un trasplante de tuernia eso ya